Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Bienvenidos a Telenit en este martes en el que hemos conocido dónde se ubicará el futuro Palacio de Congresos. El alcalde y el presidente de la Diputación lo han presentado frente a la universidad, la estación de autobuses y el geriátrico. Con 4 millones y medio de euros, la Diputación se adjudicará a estos terrenos en los que a partir de ahora toca trabajar para saber qué construir y cómo se gestionará ese futuro Palacio Congresual. Y hoy también se ha aprobado un proyecto para convertir el Molir Real en un centro de interpretación de agua y pedir una financiación europea para la creación de una red de riego con el fin de utilizar las aguas depuradas en los huertos y en los jardines públicos. Y todo preparado, todas las ilusiones puestas en el sorteo de Navidad que se celebra este miércoles. Elche jugará hasta 70 millones de euros y la terminación más repetida en nuestro municipio sigue siendo la número 13. Y el Elche de Francisco cierra 2021 con luces y sombras. El equipo ilicitano ha mejorado sus presentaciones en ataque desde la llegada del entrenador almeriense, pero sigue muy endeble en defensa. Por supuesto, el club lanza la campaña de abonos de mitad de temporada. Hoy es 21 de diciembre, ha entrado de forma oficial el invierno y lo ha hecho con temperaturas a la baja e incluso niebla. Vicente Bordonado. Desde las 5 de la tarde, que ya estamos en invierno, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, ambientes soleados, sobre todo por la tarde, viento flojo de poniente y una masa de aire cálido que nos ha dejado temperaturas en buena parte del territorio, en torno a los 19-20 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, antes de nada, vamos a actualizar los datos de la pandemia en Elche porque hay importantes novedades y es que sigue aumentando la escalada, por un lado, de contagios, de incidencia y hasta de fallecidos. Para que se hagan una idea, en los últimos tres días, tres personas han perdido la vida en nuestro municipio. Ha habido más de 510 nuevos contagios y la incidencia está ahora mismo por encima de los 560 casos. 560 es una cifra que no se veía desde la tercera ola, la que fue más preocupante a mitad de este 2021. La presión hospitalaria sigue aumentando. Cuando es verdad que no tenemos los datos que teníamos durante el mes de marzo y de abril de este año, en el que estaba la UCI por encima de las 100 personas, actualmente solo hay 5 en cuidados intensivos y 34 pacientes en planta. Es un número alto, pero contrasta con el de la incidencia y los casos que aumenta exponencialmente. Esto se debe a que es la variante Ómicron la que se está expandiendo cada vez con más fuerza, pero que la vacunación funciona porque, insistimos, de esos 510 casos de los últimos tres días, solamente hay ahora mismo 40 personas ingresadas en los hospitales. Bueno, ante esa incidencia que sigue aumentando, las autoridades señalan que es el momento de replantearse algunos actos. Por ejemplo, los que están preparados para estas Navidades. Hoy el alcalde ha dicho que de momento se mantienen lo que está organizado al aire libre, como por ejemplo las fiestas de la Avenida de la Virgen, con esa romería o la carrera de canto que de momento se va a celebrar porque es al aire libre. Eso sí, piden a todos los asistentes que vayan tanto a la romería como a la carrera que lleven mascarillas. Se pide máxima prudencia a todos los ilícitanos y se considera que es muy necesaria esa medida anunciada de Chimo Puig de extender el pasaporte COVID a todos los locales de hostelería. Por cierto, recuerden que en el Chesí se ha suspendido la San Silvestre y la fiesta de Nochevieja porque no se podría garantizar que se utilice en esos casos la mascarilla. Sin embargo, la Avenida de la Virgen es una actividad en la que se puede garantizar perfectamente y se debe garantizar el uso de la mascarilla. Es una actividad que tiene una naturaleza totalmente distinta, de ahí que sea compatible el mensaje de prudencia, de cautela y de mantener determinadas actividades en las que se garantizan las medidas de protección necesarias. Dejamos a un lado el COVID y vamos a hablar ya del tema del día, que es que hoy, por fin, se ha desvelado la ubicación del futuro Palacio de Congresos que va a financiar la Diputación. El lugar escogido es esa parcela hasta ahora privada que hay junto a la antigua fábrica de Uniroyal, en frente del Instituto Mystery Dells, muy cerca de la estación de autobuses, el geriátrico y la universidad. Según el alcalde, se trata de una ubicación estratégica que permitirá poner en marcha un proyecto con el que convertir a Elche en un acto relevante dentro del turismo congresual en España. Por su parte, el presidente de la Diputación ha destacado que esta ubicación es la idónea y que se ha tomado la decisión con criterios objetivos. Varios años después del compromiso de la Diputación por financiarlo y que el proyecto inicial de auditorio se haya convertido en Palacio de Congresos, al margen de disputas políticas entre el organismo provincial y el local, a costa de la mejor ubicación posible, hoy por fin se ha resuelto la incógnita, gracias al consenso y la colaboración entre las dos administraciones. El futuro Palacio de Congresos se construirá en una parcela privada junto a la antigua fábrica Uniroyal, en el barrio de Altavix, y muy cerca de la estación de autobuses. Se trata de un solar de 5.000 metros cuadrados de superficie y 23.000 de edificabilidad que reúne todas las características urbanísticas y de conectividad. El primer paso será impulsar la expropiación forzosa de la parcela, después de haber llegado a un acuerdo con los propietarios por 4,4 millones de euros. Según el alcalde, este proyecto emblemático convertirá a Elche en un actor relevante dentro del turismo congresual. Elche tiene una vocación decidida de liderar el turismo congresual en el ámbito del Estado español y con esta decisión que hoy adoptamos, damos un primer paso, ponemos esa primera piedra simbólica que permitirá que Elche cuente con un Palacio de Congresos que sea una referencia para el turismo congresual en España, en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante. Insisto, bien comunicada con el centro y bien comunicada con el entorno, tanto desde el punto de vista del transporte colectivo, ferrocarril y autobús, como desde el punto de vista del tráfico privado. A las puertas de la autovía... De forma paralela a la adquisición de los terrenos, la Diputación ilicitará la redacción del anteproyecto del que ya se dispone de una partida de 200.000 euros. Según su presidente, Carlos Mazón, tras el anuncio de la ubicación, ponen la directa en el proyecto para que sea una realidad lo antes posible. Pero hoy en Elche estamos poniendo una primera piedra simbólica de un trabajo en el que ya deja de estar en punto muerto, ni siquiera está en primera, segunda, tercera velocidad. Ponemos la directa y nos ponemos en marcha con el anteproyecto, con la adquisición de esta finca, de este solar dotacional, de manera inmediata. Al avanzamos, ponemos por delante lo más importante, que es Elche, y el futuro de Elche, y el futuro económico, social y de referencia de Elche, con todo el apoyo y con toda la decisión de la Diputación Provincial de Alicante. La inversión total todavía se desconoce y ambos han coincidido en que la cantidad final será producto de la redacción del proyecto. También requerirá de los informes técnicos de AENA y de la Dirección General de Patrimonio por su posible afección al palmeral, aunque, según el alcalde, no habrá ninguna dificultad a no estar en una zona central. Por cierto, que esta noche, a las 11, emitiremos una entrevista especial con Carlos Mazón, con el presidente de la Diputación, para conocer todos los detalles de ese acuerdo entre el Gobierno Provincial y el Ayuntamiento para construir ese Palacio Congresual en esa parcela que han visto frente a la universidad. Pablo Ruz ha dicho que ese futuro Palacio de Congresos es bueno para Elche. Dice que se ha impuesto el sentido común y la sensatez, gracias al compromiso de la Diputación por invertir una cantidad ingente de millones en nuestro municipio. Se ha impuesto el sentido común, se ha impuesto la sensatez, y la Diputación invierte una cantidad ingente de millones en la ciudad de Elche para hacer que nuestro municipio esté en el mapa internacional de turismo congresual. Carlos Mazón cumple, la Diputación cumple, Carlos González entiende y asume que politizando algo que era bueno desde el principio se ha equivocado. Lo importante, Elche, turismo congresual, centro de congresos, inversión millonaria de la Diputación haciendo justicia para con nuestra ciudad. Creo que estamos todos de enhorabuena. Hoy se ha reunido la Junta de Gobierno con carácter extraordinario para pedir fondos europeos a la Fundación Biodiversidad del Ministerio con el fin de llevar a cabo el proyecto de renaturalización del Palmeral de Elche. Este proyecto contempla con casi 4 millones y medio de euros convertir el molí real en un centro de interpretación del agua, crear una red para regar los huertos y los jardines públicos con agua depurada y renaturalizar las laderas del río y del valle trenzado. El equipo de gobierno mostró ayer a los integrantes del Consejo Social el proyecto para convertir el molí del real en un centro de interpretación del agua y para la creación de una red de riego con el fin de utilizar las aguas depuradas de los huertos y los jardines públicos, como el parque municipal o la ladera del río. Hoy en Junta de Gobierno se ha acordado solicitar los fondos europeos a la Fundación Biodiversidad. Se estima una inversión de 4 millones 400 mil euros. Para el alcalde este proyecto es muy importante porque supondrá recuperar uno de los patrimonios más destacados de la ciudad, el molí del real, mejorar la calidad del agua con la que se riega el Palmeral histórico, sustituir agua potable por depurada en los parques públicos, así como renaturalizar las laderas del río y del valle trenzado, cambiando el cemento por la vegetación autóctona. Insisto, un proyecto que representa sostenibilidad ambiental, recuperación del patrimonio histórico y que en definitiva también es una manifestación clara de la estrategia de este equipo de gobierno para la obtención de fondos europeos, para la modernización de la ciudad, para nuestros objetivos de sostenibilidad y para afrontar los retos de esta ciudad para el futuro. Para la portavoz de Compromís, Esther Díez, en el proyecto Combate el Cambio Climático y la apuesta del Gobierno por una gestión verde. Una manera resumida vendría a ser pasar de una ciudad gris a una ciudad verde y por eso es tan importante el proyecto que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno local, elaborado de la mano de Iwesdels y que nos permite fomentar la biodiversidad en entornos clave, como son por ejemplo esas laderas del río Vinalopó, que saben es uno de los principales corredores ecológicos que tenemos en nuestro municipio y que favorece también otras actuaciones que van a esta línea, que como explicaba el alcalde, pues están enmarcadas dentro de la estrategia DUSI, ese ajardinamiento del entorno del cementerio, esa recuperación de los huertos históricos o esos nuevos huertos urbanos dentro del Palmeral. La empresa Iwesdels está redactando este anteproyecto, que supondrá crear 9 kilómetros de red de riego de agua depurada, 45 acometidas y utilizar 2 hectómetros cúbicos anuales de aguas de la depuradora de Algoros. En la Junta de Gobierno, además, se han aprobado las alegaciones que el Ayuntamiento de Elche presentará contra el Plan Hidrológico del Tajo para evitar los recortes del trasvase. Proponen mantener el caudal en 6 hectómetros cúbicos por segundo y no en 8,6, como plantea el Ministerio, ya que supondrá una merma considerable de los envíos de agua para riego y abastecimiento. Proponen que se realice un estudio social sobre el impacto que tendrá este recorte en el trasvase. Un acuerdo, en definitiva, que materializa, que concreta nuestra estrategia de defensa del trasvase Tajo Segura y, en definitiva, de defensa del agua que necesita el CAMDELS, la agricultura ilicitana. Un acuerdo, por lo tanto, que es un mensaje de apoyo a los regantes y un mensaje de defensa del trasvase Tajo Segura, que, como hemos dicho en innumerables ocasiones, consideramos que es irrenunciable e imprescindible para el campo ilicitano. Por cierto, que el presidente de la Diputación ha lamentado que la Generalitat no se sume al Frente Común encabezado por Murcia, Ana Lucía y la propia institución provincial para alegar de forma conjunta al plan de cuenca que pone en riesgo ese trasvase. Según Carlos Mazón, es necesaria la unión de todos para hacer frente a la batalla de los caudales ecológicos. Bueno, a mí me hubiera gustado ver ayer en Murcia a la Generalitat Valenciana, la verdad, o a la propia consejería que dirige Mireia Moyá, me hubiera encantado, porque a mí me gusta que el trasvase Tajo Segura lo defendamos todos y lo defendamos todos los días. Fue una pena que no estuvieran allí. Ya sabéis que la Diputación ha sido la primera en alegar contra el cambio de las normas de explotación. Ahora tenemos, si no la madre de todas las batallas, una de las más importantes, que es la de los caudales ecológicos. Ahí yo creo que tenemos que estar todos y ya digo, pues eché de menos, la verdad, eché de menos ayer a la Generalitat en ese Frente Común con el SCRAT, con el Sindicato Central de Riegos del Acueducto Tajo Segura, con la Región de Murcia, con el Gobierno Andaluz. Desde Ciudadanos Elche queremos felicitar a todos los ilicitanos y licitanas en estas fiestas de Navidad. Sabemos que estamos atravesando momentos muy complicados, pero entre todos, con mucha precaución, los vamos a superar. Por eso les deseo Feliz Navidad. Desde el Partido Socialista de Elche queremos desearos a todos y a todas una muy feliz Navidad, que podáis disfrutar durante este tiempo de vuestros amigos, de vuestras amigas, de vuestra familia, de la gente a la que más queréis y que durante todo el año no siempre tenemos el tiempo para dedicarles y para disfrutar con ellos y con ellas. Y por tanto, quiero que dediquéis estos días, que tengáis tiempo para disfrutar de vuestra gente. También quiero desearos un muy feliz 22, que podáis en el año que viene conseguir todos los objetivos que os propongáis a nivel personal. Espero también que podáis cumplir con las medidas de precaución para que entre todos podamos luchar contra esta nueva variante de la pandemia y que cuanto antes superemos la crisis del COVID. Feliz Navidad a todos y a todas y un muy próspero feliz 2022. Desde Compromís para Ellos queremos desearos unas buenas festas. Esperemos que tengáis unos días felices con los vuestros. Sobretot en este momento que estamos tan necesitados de recuperar los efectos y de celebrar la vida. Pero recordad, lo hemos de hacer con toda la prudencia para que la situación sanitaria os requiereis. Seguimos en Telenit. Este mediodía en Elche se ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el último asesinato machista ocurrido en Torrevieja, donde un hombre de 39 años habría asesinado a su mujer y después se habría entregado a la Guardia Civil. Esta sería la quinta mujer asesinada en la Comunidad Valenciana este año. En la plaza de centro de congresos, todos los grupos políticos, incluido Vox, han participado en este acto para expresar la repulsa por este asesinato machista. Un minuto de silencio que se ha guardado después de un acto que se celebra todas las navidades y es que el equipo de gobierno junto con la oposición y todos los medios de comunicación han realizado ese brindis navideño en el que se ha reconocido el trabajo de todos los ilícitanos que durante la pandemia han sido de especial relevancia, entre ellos los sanitarios y las fuerzas de seguridad del Estado. Tras un año complicado debido al COVID, el Ayuntamiento, junto a la oposición y los medios de comunicación, han realizado el brindis navideño en el centro de congresos, donde ha hecho especial hincapié en el trabajo de los sanitarios y de la policía local durante la pandemia, además de recordar que el resto de servicios públicos también han sido importantes para el funcionamiento de la ciudad. Agradecimiento a los sanitarios, agradecimiento a todos los servicios públicos que han estado implicados en el funcionamiento de la ciudad, en la lucha contra la pandemia, en esta estrategia de defendernos contra el coronavirus, servicios públicos que han sido absolutamente esenciales y que muchas veces pasan desapercibidos a los ojos de todos y que en los momentos difíciles adquieren una relevancia especial y son realmente también servicios esenciales. Varios medios de comunicación han acudido a este acto, ya que el alcalde ha querido agradecerles el trabajo que han realizado durante la pandemia, ya que han sido los responsables de informar a los ciudadanos en un momento tan complejo. Bueno, esperemos que mañana podamos brindar todos con el gordo de la lotería de Navidad. Las ventas de los décimos del sorteo extraordinario de este año se han incrementado en un 15% en nuestro municipio. Se estima que este año gastaremos una media de 60 euros, lo que supone una recaudación de casi 12 millones de euros. Con ello, se han recuperado las cifras de antes de la pandemia. Por cierto, que el número que se ha agotado es la fecha de la erupción del volcán de Cumbrevieja en La Palma y la terminación más vendida sigue siendo el número 13. La lotería de Navidad es uno de los momentos más especiales de las fiestas. Miles de personas compran con ilusión varios boletos de lotería con la esperanza de que les toque el premio. Las 26 administraciones de lotería y los 20 puntos de venta mixto de Elche han recuperado las ventas de los años anteriores a la pandemia. Para el sorteo extraordinario de Navidad, de este miércoles, se han consignado más de 78.000 billetes, que suponen 15 millones y medio de euros, de los que se calcula que se venderán unos 12 frente a los 9 millones y medio del pasado año. Esto supone un incremento de ventas del 15% y una media de gasto por ilicitano de 60 euros. Bueno, hay 7.000 y pico billetes, que son 15.655.000 euros. Eso es lo que está consignado a las administraciones que pertenecen a Elche, para que la gente pueda comprarlos. Estamos hablando ahora que estamos sobre la media de unos 60 euros, que es más o menos la media a nivel nacional. Nos estamos gastando entre 60 y 63 euros por media de habitante. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo no juega, los niños no juegan, no deben de jugar. Y luego la gente que no participa. Pero la media es esa, unos 63 billetes, 3 décimos, perdón. Los ilicitanos siguen teniendo esperanza en este sorteo de Navidad. A última hora, muchos ciudadanos han acudido a las administraciones locales a por sus décimos. El número, que se ha agotado en todo el país, corresponde al día en que entró en erupción el volcán de La Palma. Aquí en Elche los más vendidos, además del 21, son el 13 y el 5, por ser los que más han salido premiados. Sin embargo, la tradición y la costumbre persigue a algunos ilicitanos que siguen comprando el mismo número desde hace décadas. No, compro el 69. Me acostumbré a él y ya los sigo comprando. Los que tengo fijos. Un 16, un 13 y un 31, porque los llevan mis padres y los llevo yo. Pues sí, ya te digo, por compromisos y a lo mejor por situaciones que siempre coges el mismo, pues dices, venga, pues este año también, ¿no? Este año también cojo el mismo y al final pues vas cogiendo los de siempre con la esperanza de que a lo mejor pues pueda tocar. Mucha suerte a todos aquellos que ya tengan sus décimos de lotería y que esperan con ilusión que los niños de San Ildefonso canten su número. Hola, buenas noches. La plantilla del Elche Club de Fútbol se encuentra ya de vacaciones para, bueno, pues desconectar unos días por estas fiestas navideñas y volver el próximo lunes al trabajo para preparar ya el primer partido de 2022. Uno de esos encuentros marcados en rojo en el calendario. El Elche se estrenará en el nuevo año contra el Granada. Recibirá el cuadro andaluz el domingo 2 de enero a las 4 y cuarto de la tarde, lo que va a ser un comienzo de año exigente, puesto que el día 6, el Día de Reyes, jugarán dieciséisavos de final de la Copa del Rey en Almería a las 8 de la tarde y el lunes siguiente viaje a Cornellal Prat para enfrentarse al español de Barcelona en lo que será el arranque de la segunda vuelta del campeonato. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya se encuentra de vacaciones, disfrutando de la Navidad hasta el próximo lunes 27 de diciembre, cuando el plantel vuelva para preparar el primer compromiso de 2022, que será frente al Granada en el Martínez Valero a las 4 y cuarto. En principio con la baja de Enzo Rocco Segura y la más que probable por lesión de Mojica. Además, hay otros futbolistas que arrastran molestias. Casos de Lucas Pérez, Benedetto y Pedro Vigas, aunque se espera que los tres puedan llegar a tiempo para ese importante compromiso, uno de los de la temporada señalados en rojo en el calendario, en una semana exigente donde los ilicitanos jugarán el Día de Reyes a las 8 de la tarde, el partido de dieciséisavos de final de la Copa del Rey frente al líder de segunda, el Almería, para comenzar la segunda vuelta del campeonato frente al español el lunes 9 en Cornellal el Prat. A pesar de las buenas sensaciones que el equipo ofreció en las dos últimas salidas, se vino con derrotas tanto en Valencia como Barcelona. Al final no se puede estar contento, se puede estar después de perder, hay que estar jodido, me siento jodidísimo y estaba cabreado casi el árbitro más a camarilla, estaba jodido realmente porque se me iba al partido. A partir de ahí la conclusión tiene que ser buena porque el equipo ha remontado en un campo difícil, la semana pasada lo pasó lo mismo, tuvimos opciones de incluso ganar allí, aquí de haber puntuado, bueno pues el camino es ese pero lógicamente con victoria, que es lo que no hace falta. Uno de los datos que destaca desde la llegada de Francisco, sobre todo a raíz de la victoria contra el Cádiz, es la masiva afluencia de aficionados a los desplazamientos tanto a Valencia donde fueron un millar como a Barcelona donde casi 300 aficionados blanquiverdes estuvieron en las gradas, algo que sin duda valoran técnico y futbolistas. Agradecer la confianza que están mostrando a pesar de haber conseguido victoria en las últimas dos jornadas y bueno vamos a luchar por ello, por nosotros, por el club, por la ciudad y el objetivo ya digo que todos juntos intentar sacar la próxima victoria. Sí, sobre todo porque los tienen allá arriba en el Gallinero como ahí en Mestalla, pero bueno, con ganas de ir al Martínez Valero y regalarles una victoria y que nos animen muy fuerte. Que nos acompañen y que animen a sus amigos y a todos los ilicitanos y frangiverdes a acompañarnos también al Martínez Valero, que lo necesitaremos y allí nos tenemos que hacer fuertes, pero eso, sobre todo un gracias enorme por acompañarnos. Es increíble que se estén desplazando tanta gente para apoyarnos y para animarnos, al final nosotros también dependemos de ellos, nos están ayudando mucho, nosotros creo que lo estamos dando todo en el campo para que ellos se sientan orgullosos y estoy convencido de que aunque los últimos dos partidos nos han escapado por detalles, con su ayuda en casa y ahora frente a Granada, estoy convencido de que vamos a sacar los tres puntos. Por último destacar que el Elche ha lanzado la campaña de abonos de mitad de temporada. El club reactiva así la venta de carnets. Los socios de la temporada 2021 y los abonados de la 19-20 que no renovaron en verano podrán beneficiarse de los descuentos no disfrutados para todos los encuentros de la segunda vuelta y para el encuentro frente al Granada del 2 de enero que es el último de la primera parte del campeonato. La actualidad del Elche Club de Fútbol, sus futbolistas y cuerpo técnico se encuentran en vacaciones, vuelta al trabajo el próximo lunes para preparar el estreno de 2022 contra el Granada que recordamos será el domingo 2 de enero. También vamos a hablar de lo que ha sucedido en el fútbol base ilicitano con victoria para el Torrellano, derrota para el filial del Elche, el ilicitano. En división de honor, cara y cruz también, victoria para el Elche, derrota para el Kelme y enhorabuena a Luis Paredes Marco que acaba de conseguir en el Mundial de Natación Adaptada celebrado en Virtus en Francia el extraordinario premio de haberse llevado tres medallas de oro y una de plata. Resultados dispares para los equipos ilícitanos en el grupo 6 de tercera. El Athletic Club Torrellano cerró el 2021 con una importante victoria a domicilio ante el Villajoyosa. El gol que dio los tres puntos al conjunto de José Rá López lo anotó Marc Sirvent a nueve minutos para el final. Ha sido un partido complicado porque sabíamos que la dimensión del campo y el juego del equipo rival nos iba a condicionar pero hemos sabido jugar nuestras armas y hemos podido sacar los tres puntos. Individualmente contento por ayudar con el gol y nos vamos con tres puntos importantes antes del parón. Con este triunfo la Armada Blanqui-Violeta cierra el año en la quinta posición de la tabla con 28 puntos. Un buen bagaje que todavía tiene más mérito al ser un club recién ascendido a la categoría. El que se quedó sin premio en la jornada 18 fue el ilicitano de René Martínez que cosechó otra dolorosa derrota, esta vez en el enriquecer Berantel Torrent. El filial frangiverde encadena cuatro jornadas sin ganar y ha caído hasta la parte baja de la clasificación. Una mala racha que tratará de romper a la vuelta del parón por navidades en el partido ante el Club Deportivo Acero. Además en división de honor juvenil el Elche venció 0-1 fuera de casa al Talavera de la Reina gracias a un gol de Iker Carbonell en el minuto 87. Una victoria que permite al conjunto frangiverde mantenerse en la parte media alta de la tabla. El que no pudo cerrar el 2021 con un triunfo fue el Kelme de Mariano Neira que se marchó al parón con un tropiezo ante el Albacete. El equipo de la garra lleva nueve partidos sin ganar y se encuentra en la zona baja con 13 puntos. Fue un partido en donde se repitió la dinámica del último mes y medio en donde la falta de gol nos impide poder sacarle cosas al partido y bueno evidentemente ante un rival como el Albacete que está entre los mejores de la división de honor se hace más complicado. Hemos entrado muy bien al partido en los primeros minutos luego ellos entre el minuto 10 y el minuto 30 que es cuando marcan el primer gol es verdad que nos superan en juego empiezan a salir de la presión más cómodos y nos obligan a hundirnos y bueno han dispuesto de alguna ocasión para marcar. Nosotros hemos ajustado y bueno ya en esos últimos 15 minutos y toda la segunda parte creo que el equipo estuvo más cómodo. Fue para adelante a buscar el gol que nos permitiera meternos en el partido. Tuvimos dos ocasiones muy claras en los primeros 10 minutos de la segunda parte que no hemos podido concretar y bueno destaco sobre todo la actitud del equipo ¿no? Cualquier otro equipo se hubiera descompuesto de ver que llegas y no marcas. Nosotros hemos peleado hasta el final hemos jugado toda la segunda parte en campo rival incluso con un hombre menos faltando 15 minutos en donde nos quedamos con 10 pero bueno ya te digo hay que seguir peleando y bueno mirando el 2022 con optimismo porque todavía queda mucha liga. Por otro lado Luis Paredes Marco ha completado su participación en el Mundial Virtus de Natación Adaptada celebrado en la localidad francesa de Montluchon con tres oros y una plata. El nadador del Elche Club Natación se ha proclamado campeón en 800 metros libres, 200 mariposa y en la prueba de relevos 4 por 200 libres. Además el ilicitano cosechó una segunda posición en 400 libres. Así las cosas Luis Paredes cierra un campeonato del mundo brillante que le confirma una vez más como uno de los grandes referentes de la natación adaptada. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hasta aquí el informativo pero no las noticias, que continúan en nuestra página web telelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Telelch Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo. Tu Forestore en Elche patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo. Tu Forestore en Elche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!